Lunes 16 de septiembre de 2013, un día que comienza cargado con noticias de Microsoft Además de las peleas entre las compañías de telecomunicaciones y las entidades gubernamentales Sin dejar pasar a los dinosaurios, ya que nunca podremos ver uno como en Jurassic Park Bienvenidos a OMA Geek Express La Comisión Europea propuso eliminar el roaming internacional y las empresas de telecomunicaciones se espantaron por las pérdidas que generarían dinero Fónica y Dutch Telecom son un ejemplo de ello En todo caso, la Etno, asociación que representa a los grandes operadores europeos, manifestó que si esto pasaba Las compañías tratarían de compensar la pérdida subiendo de presa las llamadas nacionales Fuera de toda acusación, la propuesta entraría en vigor el próximo año Y para la Comisión Europea, mientras haya roaming, este irá en contra del mercado único ¿Sabías que en Sudamérica países como Chile y Argentina acordaron regular el roaming? No eliminarlo, pero sí conversar con las empresas para bajarlo de precio Algo es algo Dicen que la llegada de Windows 8.1 en octubre conllevará a que aparezcan tabletas más baratas con este sistema operativo Y así eliminarían de raíz a Windows RT Es más, se rumorea que los nuevos equipos podrían estar a los 300 dólares más o menos Y con baterías que alcanzarían las 10 horas de uso Dentro de los desarrolladores que estarían participando de este plan Se encuentran Dell y su Venue con una pantalla de 8 pulgadas y CPU Atom de Intel También Asus y su Transformers Booktrio Y Acer con un proyecto que llaman internamente CITA Siendo sincero, si muere Windows RT ¿Qué pensará Microsoft hacer con los equipos que usan ARM? Para quienes soñábamos con ver a los dinosaurios otra vez corriendo por distintos puntos de nuestro planeta Parece que toda esa utopía se derrumba Científicos de la Universidad de Manchester en Londres Dicen que la opción de extraer información genética de los dinosaurios desde insectos posibilizados No sería posible debido a lo frágil del material genético O sea, que la idea que se instaura en películas como Jurassic Park no podría ser posible David Payne, líder del estudio, informó que su equipo llegó a la conclusión Que era imposible detectar ADN de más de 10.600 años de antigüedad Y ahora, ¿a quién podríamos clonar del pasado? Ojo, este será el primer, único y último Oh My Geek de esta semana ¿Por qué? Debido a que vienen las fiestas patrias en Chile Y todo el equipo audiovisual de este medio se retirará a celebrar como corresponde Mientras tanto, siguen informándose en www.ohmygeek.net Y nos vemos en 7 días más Como en el agua Chao ¡Gracias! 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 Gracias.